En busca de un sitio donde usted, querido amigo, se sienta cómodo y satisfecho, decidimos visitar Netos Restaurante. Este es un emprendimiento familiar que inició en el año 1991 en el Puerto de la Libertad. En esta ocasión nos encontramos en su tercera sucursal ubicada en la playa El Cocal. Este bonito destino nos recibe con estas cómodas instalaciones que nos permiten disfrutar a simple vista de lo bien que seremos atendidos. El área de piscina destaca entre la bella naturaleza. Esta cuenta con dos áreas, una exclusiva para niños y otra para que usted pueda disfrutar de un día soleado. Netos Restaurante posee dos zonas para disfrutar su platillo favorito. Una de ellas ubicada junto a la piscina y otra justo frente a la playa El Cocal. Donde podrá degustar de exquisitas opciones, platillos únicos y un sazón inigualable. Entre ellos los desayunos, que podrá encontrarlos a partir de las 8 de la mañana. Solo vea qué delicia. Y por supuesto, las delicias del mar no pueden faltar. Poseen un menú con más de 30 opciones, entre entradas y platos fuertes, que usted podrá disfrutar. Podemos encontrar variada gastronomía. Nuestra especialidad son los mariscos. También ofrecemos opciones en carnes, aves, pastas. Somos un lugar pet friendly. Si su mascota es amigable, puede visitarnos con toda confianza. También ofrecemos alojamiento para turistas nacionales y extranjeros. Tenemos piscina para niños, adultos. Tenemos acceso a la playa. Contamos también con servicios de hamacas, donde usted puede venir y descansar su día con nosotros. Estamos actualmente trabajando también con nuestros accesos para personas en sillas de ruedas. Próximamente, usted podrá visitarnos con toda comodidad en nuestras instalaciones. Nuestros horarios son de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y de viernes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos pueden visitar desde tempranas horas, desayunar, relajarse el día. Tenemos también alquiler de hamacas. Si usted desea disfrutar frente al mar, tenemos acceso al mar. Puede también, si usted gusta practicar el deporte del surf, tenemos una de las mejores playas para practicar este deporte. Así que les hacemos la atenta invitación. Si usted está pensando un lugar en donde pasar las vacaciones para esta semana de agosto, este es un lugar adecuado. Es un lugar de ambiente familiar. Por acá los esperamos. La playa El Cocal es una de las favoritas para practicar el surf. Y durante el verano la marea baja, dejando libre de rocas y lista para disfrutar con la familia. Netos también cuenta con dos habitaciones familiares, equipadas con la comodidad que usted se merece. Aquí también podrá disfrutar de un momento ameno en sus lindas terrazas. He tenido la oportunidad de visitarlos en varias ocasiones, incluso con amigos extranjeros que nos visitan desde Italia. Definitivamente, Neto, restaurante, playa, está muy bonito, familiar, al alcance del bolsillo de la mayoría de todos nosotros. Es más, ahora se respira un ambiente de tranquilidad, seguridad. Sí les hago una invitación a que visiten nuestro país, nuestro bello El Salvador. Esta es una gran opción para disfrutar en compañía de la familia y amigos, así que agréguelo a su lista de lugares por visitar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.